Hola y bienvenidos una vez más a un videoblog, el tercero peor me parece, creo que es el tercero peor, no lo he mirado, da igual, el número que sea peor del universo 3000, creo que tercero, creo que es el tercero peor, si queréis lo miro, pero ahora mismo no que estoy haciendo el videoblog. Después lo miraré y diré si es el tercero o no es el tercero, lo importante es lo que espero haber puesto en el título también, pero como es el peor videoblog del universo tampoco importa demasiado, que es, se acabó el amor, se ha acabado el amor por fin, a partir de ahora ya definitivamente, aunque ya hace un par de días que no lo estoy haciendo, voy a dejar de emitir los live streams a través de Youtube Live también, o Youtube Gaming, o Youtube como sea, Youtube, a través de Youtube, o sea, no voy a dejar de subir los videos a Youtube, voy a dejar de subir los live streams a la vez a Twitch y a Youtube, voy a continuar en Twitch, en Twitch voy a continuar, porque además empecé allí y porque va mejor, va mejor a veces, a veces va como el culo también, pero Youtube Live últimamente me ha ido como el culo, honestamente, creo que el problema es emitir en los dos sitios a la vez, pero bueno, el caso es que he estado configurando los live streams para hacerlos de una forma distinta, en los que emitiré solamente por Twitch, los live streams a partir de ahora solamente se van a emitir por Twitch, aunque con un poco de suerte deberían ir mejor, mejor que como iban antes, últimamente nadie ha dicho que le haya dado problemas, salvo el día que da problemas en general, porque me está dando problemas a mi, pero como he estado probando muchas cosas, ha pasado alguna vez, pero han sido las menos peces, en Twitch se supone que los live streams deberían ir ya, o sea que los live streams a partir de ahora se lanzan solamente en Twitch y a Youtube, que le den por culo, pero bueno, el caso es que sí que voy a subir los videos después a Youtube, como siempre, y lo único que es que he estado probando estos días, para poder sobre todo con XCOM Enemy Within, con Long War y con todo esto, y para cuando salga el XCOM 2, que sea dentro de poco y nada, poderlos grabar los live streams, aunque los emita en 720p en Twitch, cosas de Twitch, porque como no tengo partner en Twitch, puedo emitir a menos calidad, bueno, puedo emitir a la calidad que me salga de los cojones, pero con un virrate misero y entonces la imagen se vería súper borrosa, pero vamos, a 720p en Twitch y a la vez poderlo grabar para Youtube, para después, para almacenaje, para subir los videos a Youtube, que básicamente para eso está el canal, y eso, pues poderlos grabar a la calidad que quiera, incluso al virrate que quiera y a lo que me salga de los cojones, y entonces lo puedo grabar, los live streams a 1440p, 60 frames por segundo, porque sí, puedo grabarlo a esa calidad y emitirlo a la vez en Twitch, lo cual está bien, pero tengo que dejar de lado a Youtube Gaming, pero honestamente creo que no se pierde mucho, y el caso es que he estado preparando los live streams, así que vamos a cambiar de escena, ahora mismo, como lo tenía que preparar esto, oh, ahí va las cabras, anda mira, fantástico, y el chat se está cargando, aunque el chat no lo debería estar cargando, pero bueno, da igual, y entonces puedo jugar, y entonces la calidad debería ser buena, y todo eso, mientras hablo, y voy a jugar, mientras hablo, ahora mismo también, y tenía que haber, hay una misión de emergencia, tendría que hacerlo en lugar de meterme a hacer gilipollas por ahí en las partidas, pero la calidad debería ser buena, la calidad debería ser decente, y voy a hacer una cosita, ya que estamos tan bien, vamos a activar el chroma, y aquí no pasa nada, ¡fantástico! y entonces, después de eso, después de decir eso, que solamente ya digo, voy a estar en Twitch, para hacer los live streams, pero la calidad debería ser decente, y sobre todo que no debería haber cortes, he puesto un bitrate para que la imagen se deba ver razonablemente bien, y que no haya, y que no debería, y que una calidad suficiente para que no haya cortes para mucha gente, ya digo, al principio, siempre de experimentación con el canal, ha habido un millón de cortes en los live streams, pero se supone que ya no debería ocurrir, se supone que no, de todas formas, si hay algún problema o lo que sea, me lo decís, pero bueno, por cierto, esto lo tengo puesto de tal forma, el caso es que lo que pasa es con toda esta movida, es que quiero tener un formato en el que me cueste mucho menos grabar de lo que me estaba costando antes, porque algunos juegos grababa el vídeo del juego por un lado, y luego le montaba, hacía el montaje después, pero quería hacer el live stream a la vez, y entonces el audio se desincronizaba, un puñetero desastre, siempre la he estado liando pardísima con todas las movidas estas de intentar hacer live streams, y luego querer subir el vídeo con más calidad a YouTube, pero ahora puedo jugar al juego, emitir, y grabarlo con la máxima calidad que pueda directamente, y además, por cierto, me lo he puesto, y he estado, esto he perdido unos cuantos días así, de estos de dormir estupendamente dos horas, configurando mierdas, pero bueno, también está preparado para XCOM, y lo puedo cambiar así todo fácilmente, y todo esto el juego evidentemente cambiaría con XCOM, esto lo vamos a probar hoy mismo, esto lo estoy grabando el mismo día que lo estoy subiendo, y hay XCOM esta tarde, vamos a hacer XCOM live stream, si estáis viendo esto, esta tarde hay live stream de XCOM The Long World, con el nuevo formato, y también, poder poner el juego en pantalla completa, y poder mover la cámara, todo esto es, entre comillas, modular, ya digo, esto lo he hecho yo en Photoshop, ahí en un ratejo, por un ratejo, quiero decir, bastante tiempo, etcétera, con la tontería, súper eficiente haciendo estas cosas, no pierdo nada de tiempo, con estas movidas, y por ejemplo, puedo ocultar el chat, siempre y cuando, esto lo tengo agrupado como el culo, fantástico, me he ocultado a mí mismo, ah, está aquí, maravilloso, y podría mover la cámara de sitio, lo que sea, cambiarla de tamaño, pero el caso es que esto, sería la imagen del juego a 1440p, y esto, justo está hecho para que la imagen del juego sean 1080p, exactos, o sea que, aún así, si el juego se vería una calidad razonable, aunque nos comamos trozo de pantalla para poner el chat, y para poner, movidas de aquí abajo, hablando de todo esto, aunque, eh, ah, ya estamos 12, vale, estoy haciendo una misión, mientras tanto, espero no desconcentrarme mucho, pero me desconcentro sin tener que jugar ni nada, o sea que bien, pero así se verá un poco la calidad y tal, del vídeo, en ambas resoluciones, básicamente, lo que, quiero conseguir es con esto, ya digo, poderlo grabar más fácilmente, y que la calidad sea la máxima posible para subirlo luego a YouTube, así que a partir de ahora, ya digo, XCOM 2, las series que se hagan en el futuro, serán utilizando el formato este, lo cual, espero que bien, luego le customizaré alguno para XCOM 2, y punto pelota, y también estoy haciéndolo con esto, con el juego este, porque, han actualizado, hace poco, eh, el juego este, para que no lo sepa, es el FANTASY STAR ONLINE 2, lo han actualizado hace poco, quería ver que, no explotaba nada, porque quiero ver si puedo empezar a hacer, si puedo hacer una serie, eventualmente, una miniserie de esto, o una serie creando un nuevo personaje, o lo que sea, empezando desde nivel básico, y, y en eso estamos, pero, también, explico que voy a hacer un tutorial, por fin, de cómo, instalar el juego, descargar, porque tengo uno desde hace, cientos de miles de años, cuando empezó el juego, al principio del todo, y la cosa de cómo registrarse, para entrar en el juego, y todo eso ha cambiado mucho, desde entonces, y entonces lo que tenía de antes, ya no vale, eso todo para la calidad, y todo eso, y bueno, cosas de la interfaz, habréis visto, esto de aquí abajo, lo he estado diciendo, algunas veces, no sé por qué estoy pasando el enemigo, estoy ayudando a lo que se dice, muchísimo a mi equipo, de que a lo mejor, he activado las donaciones, en Twitch, o hacía un Patreon, por ahora lo del Patreon, está descartado, pero, voy a activar ya las donaciones en Twitch, por fin, y bueno, y he configurado lo de, seguidores y todo, esas churripolleces estas, que en los live streams, estaréis hasta los cojones de ver, de, no sé quién te ha seguido, no sé quién se ha suscrito, no sé quién, yo que sé, una imagen bailando, de un mono, enseñando el culo, o alguna tontería, mientras, suena reggaetón, o alguna cosa por el estilo, vale, pero, utilizaré la parte de la interfaz, que nos utiliza ahí a la derecha del todo, donde está el juego ahora mismo, puesto el nombre, que ya me dirás, eso no hace falta que esté en todo momento mostrándose, para poner ahí las notificaciones, y podría mostrarlo como ejemplo, pero ahora mismo, no me lo he preparado, porque esto, me lo preparo siempre, todo muy bien, aunque siempre podría dejar de atacar al enemigo, y no ayudar al equipo, a pasarnos la misión, así que creo que lo voy a hacer, no, en un minuto, pero bueno, el caso es que utilizaré parte de la interfaz, que nos aprovechen, para poner esas cosas, y sin sonido, por Dios, que eso es feísimo, pero bueno, que eso lo estoy preparando, y habrá un botón de donaciones, en el live stream, abajo en los detalles del live stream, pero, no, por Dios, si no, no, no hace falta que donéis, no es necesario donar para nada, estoy apuntando, ¿por qué estoy apuntando con esta mirilla? ya no lo uso, es, joder, es el segundo magasso, y estoy atacando a distancia, y es cuerpo a cuerpo, ups, esto ha sido un pequeño, bastante gran fallo, en esta segunda versión del jefe, no he hecho nada, pero bueno, que a lo que iba, que ahora habrá donaciones, y todo eso, y voy a aprovechar para, cambiarla, poner esto en grande, que se va a ver ligeramente, más mejor al máximo, y también, por comprar, y hay un fallo ahí en la interfaz, que solucionaré, hola, me salgo del recuadro, pero bueno, ya digo, está en proceso, pero para esta tarde, está todo absolutamente listo, y no va a fallar nada, en el live stream de XCOM, ¿qué puede fallar en el live stream de XCOM? absolutamente nada, por supuesto, que no, nunca falla nada, todo va a ir estupendamente bien, y ya digo, básicamente, novedades, voy a hacer, haré una serie, seguramente, del fan de Star Online 2, subiendo un nuevo personaje, desde nivel 1, hasta donde sea, porque han metido, digamos, una autorización grande, y con una clase nueva, así que, me quedé un personaje de esa clase, y, para adelante, lo haré en live stream, si, todo prácticamente lo hago en live stream, salvo, salvo lo de darle un tiento, y alguna cosilla más, que por cierto, pronto habrá algún otro, darle un tiento, que esta semana, no he podido grabar, literalmente nada, eso es malo, y, y eso, y en live streams, movidas, y eso, y ya digo, que no le siento obligado a donar, en realidad, lo he puesto, por ver si puedo, hacer que sea un poco más rentable esto, ya lo he dicho muchas veces, a lo mejor, pero, por si alguien no lo sabe, o yo que sé, acaba de llegar al vídeo este, porque si, sin venir a cuento, todo esto de YouTube, y de Twitch, y de toda la movida, no me da ningún beneficio, prácticamente, prácticamente, ya digo, ¿cuál era la medida que dijimos la otra semana? 10 cafés, más o menos al mes, o sea, estupendo, para vivir, guay, pero bueno, no vivo de esto, definitivamente, ni de coña, así que, realmente no me es necesario, pero si puedo, recortar gastos, porque todo lo de material, ordenadores, o sea, el ordenador, cosas de grabación, y el tiempo, sobre todo es el tiempo, que me lleva a hacer todo esto, que me quita otras cosas, pues, verle un poco de, de beneficio, pero, si, yo que sé, si algún día estáis pensando en donar, y en lugar de eso dices, me apetecería, comprarme un bocadillo, y cogerme un bocadillo, esta tarde, compraos el puto bocadillo, no vayáis a donar, porque sí, o sea, la última cosa, en la lista de prioridades, por favor, de verdad, no, no se me da muy bien, aceptar, cosas de la gente, y aún esto, me parece una idea, un poco regular, así que, no quiero que nadie, deje de hacer, alguna cosa, por, por gastarse el dinero, en, en donar, o sea, ni a mí, ni a nadie, pero, a mí menos todavía, o sea, no, no, no me sentiría cómodo, para nada, es, una cosa, que si donáis, que no donáis, al final, seguiré haciendo el mongolo, o subiendo vídeos, y gilipolleces, o sea, que, que por favor, no, la, la última cosa, si, si vais sobrados de dinero, que está Rockefeller, pidiendo en vuestra puerta, de, todo lo que os sobra el dinero, pues entonces, a lo mejor, podéis dejar algo de dinero, pero, ya digo, no os sintáis obligados, porque, coño, tengo esta mierda, así que, nada más, he hecho la misión esta, para poder, limitarme más o menos, el, el tiempo que estoy diciendo, gilipolleces, en el blog, porque siempre los extiendo, mucho más de lo debido, y como esta misión, sé que es corta, digo, pues ya está, ya tengo una medida de tiempo, para hacer esto, así que, eso, me cago en, quedo sin espacio, en el inventario, vale, fantástico, así que bueno, esto ya está, visto, voy a, poner, esta otra interfaz, que bueno, ya digo, tenemos la de XCOM, y la otra de XCOM, porque, por las misiones, poderlas grabar en pantalla completa, y no que se graben, como se están grabando hasta ahora, con un recuadro ahí, que falte, y todo eso, que es muy feo, vale, pero bueno, ya digo, lo de las donaciones, y las movidas esas, que bueno, que las anotaciones de típicas, de cuando se suscribe a alguien, y todo eso, pues se suscribe, no porque no tengo suscripciones en Twitch, que para eso, yo que sé, me odian y no me las quieren dar, pero, ya digo, donaciones libres, lo que os sobre por ahí, y solo en Paypal, solamente se puede en Paypal, porque no he encontrado ninguna forma, de que se pueda apagar de otra forma, pero bueno, lo tenía por aquí, si me dejáis, medio segundo, y por medio segundo, quiero decir, 20 minutos, mientras me quiero yo, encontrar, entre las miles de pestañas, que tengo, esto sería, cuando te sigue alguien, que bueno, me voy a seguir a mí mismo, porque ahora mismo, no tengo otra forma, te aparece ahí, en el recuadro ese, ahí, que no moleste demasiado, así que, esto yo creo que se podrá, grabar y todo eso, sin que haya cosas molestas, en medio de la pantalla, lo cual espero, siempre es una prioridad que tengo, no ocultar cosas en la pantalla, no me gustaba como estaba el de XCOM hasta ahora, así que lo cambiaría a partir de hoy, y sobre todo, ya digo, sin sonido, que solo toca un montón los huevos, y nada más, y ya digo, y por cierto, para que lo sepáis ya, lo voy a decir ya, las grabaciones que hago en Twitch, de todas formas, yo empecé primero, a hacer vídeos en YouTube, luego me pasé a Twitch, porque me gustaban los lives, y todo eso, pero no me gusta mucho, el estilo de, de estar constantemente, con el chat, quiero decir, sí, interactuar con el chat, sí, pero no el estilo de, nada más que, estar hablando con el chat, y no centrarse en nada, nunca en el juego, el estilo de juegos que subo, son series, por lo general, el estilo que hago, me centro bastante más en el juego, que no en otras cosas externas, ya veréis mucho, que a lo mejor, parece que paso del chat, pero no realmente paso del chat, de vez en cuando, miro de refilón el chat, me más o menos entero, de lo que están diciendo, no siempre, porque me despisto muy fácilmente, pero, parece que no estoy interactuando, y en, pero es porque me quiero centrar, o sea, tengo una dinámica, de hacer los vídeos, un estilo, que ya conoceréis, supongo la gente que me sigue, y entonces, no va a ser, cada tío que me siga, voy a estar, oh, gracias por seguirme, o no sé qué, gracias por donar, no sé cuántos, no, ni aunque done la gente, una norma que voy a poner, que como ya digo, los, las grabaciones las hago, como si fuera una especie de show, un show muy cutre, estupendamente mal hecho, pero, pero quiero que los tiempos, más o menos se respeten, bien, entonces, los agradecimientos, a la gente que siga, y todo esto, serán, después de terminar el live stream, serán la última parte, generalmente, para quien no lo sepa, los live streams que hago, al final, suelo discutir un poco con el chat, hablar un poco con el chat, en la parte del final, pero ya digo, me quiero centrar en lo que me estoy centrando, mientras estoy jugando a lo que sea, o mostrando lo que sea, ya digo, centrar, en un término, así con, con, esto en el aire, porque, me despisto muchísimo, pero vamos, es el estilo que tengo, de todas formas, así que, ya digo, no quiero, no va, que haya hecho esto así, no va a cambiar la forma en la que hago los vídeos, ni va a ser, donarme, no sé cuántos, y gracias por seguirme, no sé qué, ya digo, eso estará, mirarlo en Twitch, mirar abajo de las normas, y todo esto, que va a haber, que van a estar cambiando los paneles, de como estaban hasta ahora, voy a, estoy cambiando el diseño de Twitch, básicamente, para modernizarlo un poco, y todas las movidas, y para que quede un poco claro el estilo, y ya digo, que los agradecimientos y todo esto, sea después, al final del live stream, no quiero que de repente ahora, simplemente me dedique a, solamente a Twitch, y que YouTube sea algo secundario, al fin y al cabo, grabo las cosas en Twitch, para subirlas a YouTube, la finalidad sigue siendo, en principio YouTube, y he hecho la misión, técnicamente para medirme, y esto es una gilipollez, porque me estoy alargando, como siempre, infinito, pero el caso es, que también es una prueba de calidad, así que mirar, que el vídeo se vea bien, y todo esto, y ya digo, esperar un tutorial, de como registrarse, en el puto juego este, que está en japonés, con un parche de traducción al inglés, pero en japonés, y al fin y al cabo, y meterse a veces, es complicado, y todas las movidas, en la próxima semana, tal vez, aproximadamente, y empezaremos a hacer live stream, de esto también, y XCOM 2, por supuesto, evidentemente, XCOM 2 consumirá la mayoría, de nuestro tiempo, pero cuando no estemos haciendo XCOM 2, haremos esto, y bueno, y los fines de semana, persona, como siempre, hasta ahora, y hasta el fin de los tiempos, porque durará, hasta el infinito, y después de que nos muramos, todos, porque es larguísimo, así que nada, nos vemos, hoy, con XCOM, en mi, Long War, lo que sea, mirar, ahí está, XCOM, esto es todo el XCOM que tendréis, adiós,